La primera hora, el programa fluida. Como persona, como institución, que piensa en trascender en la comunidad, en hacer algo importante por el país y de verdad en hacer algo que trascienda en su vida. Este proyecto que nació en 1999 y que llega a su duvésima versión, espera continuar con el reconocimiento de la labor de ciudadanos empeñados en el servicio, la perseverancia y la prosperidad. El Colombiano Ejemplar, a lo largo de estos 11 años, se ha constituido en un premio que busca tener modelos de actuación, modelos ejemplares de personas e instituciones que están trabajando por Colombia. No solamente dentro de Colombia, sino también por fuera de Colombia. Aquellas personas que quieran enviar postulaciones de ciudadanos o instituciones que tengan un compromiso con el desarrollo del país, lo pueden hacer a través de la página www.elcolombianoejemplar.org o llamando al número 339-3332. ¡Gracias!